Mi nombre es Maite Esteves, soy enfermera y actualmente soy responsable de gestión de cuidados de la Agencia Sanitaria de Poniente. Participo en la Comisión de Humanización como una de las responsables que impulsa sobre todo la atención centrada en los pacientes, centrada en las personas, que intenta sobre todo que eso repercuta en una mejor experiencia para los pacientes. También soy responsable del Grupo Multidisciplinar de Cuidados Paliativos, que siempre está intentando aunar a todos los profesionales que participan en el proceso de esos pacientes, tanto del hospital como de atención primaria. Trabajo también para el impulso de la formación en cuidado a través de cursos, sesiones formativas, talleres, que contribuyen siempre a una implantación de una atención cada vez de más calidad. Apostamos siempre por la incorporación del paciente en su proceso a través de talleres y escuelas de pacientes y educación para la salud, siempre enfocado en mejorar la experiencia del paciente. Gracias por ver el video.